Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por visitar mi canal el día de hoy. Estoy súper emocionada porque hoy día les hice un video sobre cosas que quizás no conocíamos, pero que son súper útiles en nuestras vidas. Vamos a verlo. A todos nos pasa que nuestro bolso es un desastre y encontrar nuestros audífonos y cargador se convierte en un verdadero desafío. Pero de verdad, un desafío. Para evitar estos desastres, me encanta colocarlos dentro de mi estuche de lentes de sol. Esto, además de mantenerlos seguros, me ayudará a encontrarlos mucho más rápido. Los tenis se han convertido en mis aliados a la hora de salud, pero hay ocasiones en las que ocurren eventos no muy esperados. Una bolsita de té disecada ayudará a absorber la humedad que estos puedan tener. Y voilà, zapatos limpios y que huelen muy bien. Hay días en los que el clima no da tregua y nada mejor que una bebida súper helada. Un secreto para que tu bebida se enfríe más rápido es envolverla en una toalla de papel húmeda. Esto acelerará el proceso y podrás disfrutar de tu bebida en cuestión de minutos. Separar la yema de la clara del huevo jamás será tan fácil como este. Toma una botella plástica limpia que ya no uses. Presiónala y acércala a la yema. Al dejar de presionar la botella, ésta succionará la yema sin llevarse parte de nuestra clara. Cuéntenme qué les pareció el video aquí en la cajita de comentarios. Y si les gustó pueden darle like justo allí. Y también si quieren ver más videos como estos pueden suscribirse. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de esta familia tan pequeñita pero tan compacta. Nos vemos en la próxima. Gracias.